Cualquier coincidencia con la realidad no es solo una coincidencia. Hola, soy Rodrigo Espíndola y voy a hablar sobre síntomas de estrés hídrico y sus consecuencias en el desarrollo de la vid. Lo que hay que tener presente en primera instancia es que un síntoma de estrés en la planta, que se observa actualmente, es una consecuencia de algo que ocurrió meses atrás. Justamente, en la temporada estival muchos productores de vid tuvieron inconvenientes con el caudal que llevó, y lo que ocurrió fue que en algunos casos las vueltas de riego superaron los 30 días, las unidades de riego no recalaron bien, el requerimiento de la exiliación fue insuficiente y hubo procesos de acumulación de sales tóxicas. Esto, sumado a la ocurrencia de golpes de calor, origina distintos signos de estrés hídrico que hoy se pueden observar a campo. Entre los principales signos que se observan está la intoxicación con boro y cloro. Respecto al boro se produce un moteado o punteaduras negras en el margen de la hoja, que luego avanzan hacia el centro. En el caso del cloro primero se produce una necrosis marginal que avanza hacia el centro de la hoja. Luego esta cae quedando el pecillo adherido al sarmiento y de color amarillo-verdoso. Estos dos signos aparecen en general juntos y son una consecuencia de la falta de lavado o requerimiento de la exiliación y acumulación de sales. De este modo, cuando el pie está con estos síntomas puede ser que se trate de un alto o que la unidad de riego es muy grande por lo que el agua no recala bien en el pie. También estos síntomas se pueden asociar a sectores altos en el interior del viñedo, problemas de distribución y diseño, grandes recorridos desde la toma de agua o pérdidas por conducción y aplicación. Soluciones Buscar formas de aumentar la eficiencia de uso del agua. El regador debe estar presente durante todo el riego. Nivelar con pendientes que no superen el orden del 0,2%. Detectar altos en el interior del viñedo. Reducir el tamaño de las unidades de riego. Facilitar el trabajo del regador al evitar la apertura y cierre de piqueras con el uso de mangas, sifones o tubos. Un estrés hídrico puede interferir en la inducción y diferenciación de yemas dado que este es un proceso reversible y todo estrés en temporada estival podrá afectar severamente la producción del siguiente ciclo.